Dios es del viejo mundo, Padre odio, Padre seo, el ego está flecariado, Dando gracias por su luz y sabiduría, Desde este plano terrenal, Inspírenos en cuidar el planeta, Y respetar la vida animal, Y jamás olvidar el pasado, Del árbol original. Los dioses antiguos volverán, 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 Los dioses antiguosos volverán. 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 Los dioses antiguosos volverán.